Un saludo a los televidentes y recordemos que el pasado 26 de agosto fue asesinado el líder indígena Agua Camilo Roberto Taicús cuando retiró 20 millones de pesos de una entidad financiera y fue abordado por dos motocicletas en las que iban tres personas. En este caso la Fiscalía logró una captura del presunto responsable de accionar el arma de fuego. Fue capturado José Fernando Burbano Villa, alias Iván. Los delitos que se le están imputando son homicidio agravado en concurso con hurto calificado y agravado y con porte ilegal de armas de uso personal. Hemos visto que en Tumaco ha habido un incremento de homicidios y los cuatro últimos homicidios de la última semana respecto a miembros de la comunidad Agua, pues nos alerta de que allí hay la presencia de tres organizaciones, tres grupos de criminalidad. Estos grupos criminales vienen en disputa por posicionarse en este territorio. Esa es toda la información desde el búnker de la Fiscalía María Alejandra Manrique.